hola amigos bienvenidos a un vídeo nuevo hoy es sábado este y bueno ahorita anda estamos aquí en la casa verdad se rota este andan trabajando bueno vinieron unos primos a instalarnos bueno nos instalaron ya hace tiempo el aire pero había una fallita y vinieron nuevamente a a arreglar eso pues y andan allá afuera con luz verdad y pues yo estoy aquí quitaron la luz pues porque están arreglando eso verdad este y estoy aquí en el cuarto muriéndome de calor porque ni siquiera el ventilador puedo prender porque pues quitaron la luz verdad pero les quiero mostrar el 4 de julio hoy es sábado o sea el martes hace unos días fue mi cumpleaños este y en esta ocasión no quise hacer nada siempre hacemos como una comida una cena o algo así pues nos reunimos pero esta vez no quise hacer nada no sé no tenía ganas pues y ayer sábado fuimos ayer sábado no ayer viernes fuimos y yo con mi mamá y ahí estaba mi hermano esposa este mis dos sobrinitas y estaba mi hermana una de mis hermanas pues mi sobrina y bueno me compraron un pastel mi hermano y mi cuñada y bueno y les quiero mostrar las cositas que me regalaron ay no yo me siento bien bendecida de verdad siempre cada cumpleaños años no o sea sé que no es nada importante lo material le importa más como el detalle por ejemplo el ese el mero día recibí muchas felicitaciones y me siento muy muy contenta pues porque fueron felicitaciones de gente que realmente se acuerda pues de mí de mi día no es porque lo tenga yo en el facebook ya ven que siempre te avisa como es cumpleaños de fulano y así no yo tengo desactivada esa opción en mi facebook personal este porque no me gusta como o sea me da no sé como vergüenza que me feliciten así en público no obviamente si me encanta que me feliciten y así es bien bonito como les digo siento como pues que es una bendición pues que se acuerden de ti te desean cosas bonitas no entonces recibí muchos mensajes por whatsapp y me siento bien agradecida porque sé que es gente que me aprecia o que me quiere y que realmente se acuerda no y se siente muy bonito y pues bueno también recibí regalitos por eso también le digo que cada año yo me siento como bien bendecida porque siento que recibo mucho y digo a veces no lo merezco no este y lo agradezco muchísimo de verdad si se los digo a las personas que me dan que me desean algo bonito pero siento como no sé como que no me puedo expresar realmente para decirles lo que siento verdad y pues bueno ya no sé cómo ven o sea no no puedo ni expresarlo aquí verdad les decía que ayer fuimos con mi mamá y yo no me imaginaba nada ni me lo esperaba ni nada pero este mi hermano y mi cuñada me regalaron un pastel que estaba bien rico me regalaron estas flores bien hermosas vean un ramo de rosas están súper bonitas las puse aquí en este vaso con agua porque no tengo florero están muy bonitas y bueno después bueno el mero día louis me regaló esto siento yo que eran más cosas lo que les me dio pero no sé si me falte algo pero no creo me regaló tres playeritas es esta de color gris esta negra y una rosita que me puse el día de ayer luego louis también me regaló estos dos bodies dice él no sabía qué regalarte y parece que sí sabía porque todo lo que me dio son cosas que yo me hubiera comprado me encantó todo allá ya se llama que me hizo falta me regaló estos dos bodies este es uno de maja que me encanta es el plum blossom o flor de siduelo de maja huele delicioso este lo he comprado un montón de veces y daniel me regaló uno me regaló este otro huele también súper rico me encantó de la marca por ti es el aroma cool está huele bien rico luego me regaló esta agua micelar de garnier la empecé a usar desde el día que me la dio el martes yo traía aquí un montón de espinillas me salen muchísimo pues por todos mis problemas de que tengo hormonales este me salen un montón entonces traía muchísimo aquí y desde el primer día que las usé al día siguiente yo me vi la cara diferente y ya siento bien desinflamado todos los brotes que me habían salido y como que se les bajó el color y bueno empezaron siguieron trabajando así es de que se oye el ruido pues me disculpan sale súper buena es esta de ácido salicílico la voy a seguir usando y ya después les platico bien pero de primera me ha encantado también esta volví a cortar porque se oye a ratos más intenso el ruido que están haciendo ya no se oía nada pero bueno les decía que también me dio esta es un limpiador pero es tres en uno porque sirve como limpiador exfoliante y mascarilla ya lo utilicé de las tres formas y me ha encantado es este de la línea agua de rosas de nivea sale también bueno me ha gustado hasta ahorita estos días que lo he estado usando me ha gustado mucho pero igual también luego les platico un poquito más y por último me regaló esta crema de la marca pons es la rejuvenes también es una de las cremas que me gusta utilizar y él me decía es que no no sabía quedarte no sé si te va a gustar que no sé qué y yo hoy le digo es que parece que yo te dije cómprame esto esto y esto porque es lo que necesito o sea a todo le atinó todo me encantó y este me gustó mucho el aroma que tiene este nunca lo había olido ahí está como bien fresquecito está entre floral fresco dulce no 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 es tan dulce más bien como floral y fresco está muy rico y luego bueno ayer les digo mi hermano me dio mi hermano y mi cuñado me regalaron con el pastel y las flores mi mamá me regaló esto vean esta delicia son los chocolates de la rosa están bien buenos díganme quién no los ha probado están deliciosos estos me regaló estos chocolates junto con este reloj se me hizo súper bonito está así como bien discretito me encantó está bien bonito trae unos corazoncitos aquí adentro casi no se alcanza a ver bien está bien bonito no lo he puesto a la hora pero esto me regaló mi mamá y por último no la que se voló la barra recibirían mi hermana mi hermana la mayor hoy no me regaló algo no me lo esperaba es algo que yo deseaba mucho y o sea jamás lo imaginé no me imaginé recibirlo tan pronto o sea no se lo pedía a nadie verdad pero yo lo deseaba mucho y y me lo regaló ella y hoy no me dio mucha emoción me regalé este perfume que yo tenía muchas ganas de probar es este se llama un aire color of benetton de cisterna y es el aroma pink raspberry estos hay como como cinco aroma es una línea pues de cinco creo que si son cinco pero es el que a mí me llamaba la atención bien que hermosura ese y huele no le falle a buenos a edad que me llamaba la atención y justo mi hermana me lo regaló ay no yo la amo de aquí hermoso está súper bonito díganme si no está bien hoy no me encantó me encantó ay no yo no me la creía y huele huele bien rico bien bien rico bueno a mí me gustó mucho el aroma y está hermoso vea qué bonito y pues sí estas fueron todas las cositas que me regalaron y pues yo les agradezco mucho a todos los que me regalaron me felicitaron de verdad que hacen hicieron pues que ese día fuera muy especial para mí y pues aunque ya hayan pasado días todavía ayer hicieron que siguieran o sea que fueras toda la semana fue muy especial para mí no más que les quería mostrar así como siempre les muestro lo que yo voy a dar cuando es un cumpleaños y así pues ya saben es compartir también con ustedes un poquito pues de mi vida más no más así personal ya nada más les quería platicar es y ahorita vean mientras voy a seguir asándome lo que pone la luz para poder prender el ventilador tengo este es de microfibra y lo uso especial para secarme la cara para no estarme tallando y pues bueno cabe recalcar el más grande de los regalos que me pueden dar mi familia y cualquier persona pues es las felicitaciones o sea haber recibido felicitaciones de mis hermanos de todos mis hermanos y principal bueno de luis obviamente de mis cuñadas de mis papás pues creo que es el mayor regalo que uno puede seguir recibiendo y ya se fueron mis primos este que compramos para comer porque ya es tarde ya son pasan de las 4 ya son las 5 casi de la tarde y lo hemos comido y una whopper angry doble nada más nada más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo temporadas que agarro así cosas que me gustan más y así, ¿verdad? Pero es requesón con unas rebanaditas de jamón. En realidad eran dos, pero yo agarré dos extras y esta me la estaba comiendo así. Me hice un café, un cafecito negro. Le voy a poner esta salsita mexicana con nopale. Este chilito de aceite que yo hice. Me encanta el chile de aceite con requesón o con crema o con queso. Sabe bien rico. Y me calenté dos tortillas, pero las dejé en el comal para que se hicieran duritas. Me gustan así como tostaditas. Y eso es lo que voy a desayunar el día de hoy. Ya así se ve un poquito más completo el plato. Y de aquí encima un poquito de chilito. Bueno, yo le digo chile de aceite, pero pues también le dicen salsa macha. Y se ve como poquito y así, pero la verdad sí te llenas y está bien rico. Ya terminé de desayunar y ahora sigue lo que le he estado sacando a la vuelta, que es lavar las espinacas. Por eso es que me gusta más comprarlas en bolsa ya lavada y todo. Una, porque es espinaca baby. Y siento que sabe más buena, está como más tiernita, obviamente, ¿no? Y dos, que es la principal, por no lavarla. Ay, no, es que vean. Vean cómo viene de tierra. Vean, así lo ven. Ay, no. La verdad, la verdad, la verdad, me da mucha flojera la barriz. Este, yo las lavo, o sea, las enjuago así con pura agua. Y ya luego las meto en agua con desinfectante. Y ya luego les tiro el desinfectante y las vuelvo a enjuagar con agua de garrafón. Y ya las empiezo, pues las guardo según si las necesito, nada más para el jugo. Las pongo a congelar junto con la piña y el apio. Y si las necesito como para cocinar, o sea, para hacer alguna comida o así, pues las dejo abajo en el refri. Si las voy a usar pronto. Si no, pues igual las congelo. Y si las ocupo para una comida o algo así, pues ya las echo así directo al sartén, este, sin que se descongelen antes. Y luego, fíjense, como no cabían en la bolsa, la muchacha donde las compré, que ahora compré en otra parte. Miren, acabo de ver que el tallo está completamente hueco. Como un popote. O sea, yo sí les corto un pedazo de tallo, pero nunca me había fijado en eso. Nunca había prestado atención. Ah, bueno, les decía que las compré en otro lado. Y la muchacha me les cortó un pedazo porque no cabían en la bolsa. Entonces vienen todas así, separadas. Y, o sea, no importa. De todas formas, yo les iba a cortar un pedazo. Pero vienen como todas revueltas, pues. Uy, no, me da mucha flojera, la verdad. Lavar eso. Y no he tendido mi cama. Así es de que voy a enjuagar esto. Y en lo que las dejo en el desinfectante, las voy a ir a tender la cama. Vean, yo estoy utilizando esto. He visto otro que es el Sam's, que es de spray. Y se me antoja comprarlo. Pero como tengo de este, eso sí no es marca reconocida. Según, también te sirve como este. Te sirve según eso como conservador. Porque dice que le puedes poner a tus salsas, vean. Dice que le puedes agregar a tu salsa roja, verde. O así pues a los chiles que hagas, salsas caseras. Le pones un poquito, una tapita. Ah, dice que por una tapa. Una tapa por cada dos litros. Y que eso le da más tiempo de vida a tu salsa. O sea, que te sirve así como conservador. Este está bien pues, pero tengo la tentación de probar el otro. Ya casi no lo termino. No sé si volver a comprar este o calar el del Sam's. A ver qué pasa. Pero bueno, déjenme ya me pongo a hacer esto porque al ratito. Voy a ir a la casa de mi hermana porque ella está trabajando. Ay, vean cómo estoy sudando. Ella está trabajando y bueno, entró a trabajar. Yo contándoles la vida de mi hermana, verdad. Pero bueno, entré a trabajar y me dijo que se les hacía de comer a mis sobrinos. El jueves también fui a hacerles y hoy otra vez voy a ir y pues comen como a las 3 más o menos. Así es de que voy un poquito antes para hacerles y ya me vengo a seguir aquí con lo mío. Bueno, ahorita voy a lavar primero esto para despejar aquí y ya ponerme a hacer lo demás. ¡Gracias! 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 Pues bueno, ya guardé la verdura que desinfecté. Bueno, las de este espinaca y las fresas nada más. Ahora voy a porcionar la carne. Esto es lo que compré. Compré pierna porque quiero hacer lonches de pierna. Esta la voy a guardar así porque después la voy a hacer toda, es medio kilo. Compré molida de res. Esta la voy a porcionar. Compré pechuga de pollo en filete o bistec. También lo voy a porcionar. Y compré tocino. Pero este también lo voy a guardar así porque es para en la semana hacer huevo con tocino. Y esto es lo que compré en la carnicería. Ya quedaron porcionadas las carnes, la pierna y ya la guardé, el tocino también. Solamente la pierna congelo, el tocino no. Y esto también lo voy a meter a congelar. Este, y ya me voy con mis sobrinos para hacerles de comer y ya regresar y hacer aquí lo que yo voy a hacer. Ahorita les platico que voy a hacer yo de comer. Es algo super sencillo. Ya volví. Ay, me veo como bien pelona. Este, y ahora sí ya voy a ponerme a hacer lo mío. Es bien rápido como les digo, nada más voy a hacer fajitas de pollo y arroz blanco. Ya. Miren, ya casi está el arroz. Nada más falta que se le seque como lo del fondo y ya. Este, también por este lado, por acá, ya piqué, bueno ya corté el morrón. Corté naranja, amarillo y rojo y cebolla. Y voy a hacer en fajitas el pollo para hacerlo así, fajitas con morrón. Pero vean cómo se puso de oscuro. Está bien nublado, no sé si se alcanza a ver bien. Pero se puso bien, bien nublado. A lo mejor llueve ahorita. O sabe si se vaya porque más atrás se ve como un poquito clarito. O sabe si avance la nube de la lluvia o si caiga la tormenta. Pues ya quedó listo también el pollo. Vean, yo lo hago así por separar las porciones. Este, porque hace un tiempo estuve yendo con una nutrióloga y pues así me acostumbré. Pero ahorita pronto se me pasa esta temporada. Este, ya dejé de ir pues con la nutrióloga. Se nota. Este, pero como que se me quedó la costumbre de cocinar así. Esta es la porción de Luis. Esta es la mía. Este, y pues ya. Eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Y pues bueno, aprovecho de una vez para despedirme. Este, ya ahorita ya no voy a hacer nada. Nada más me voy a meter a bañar. Ya casi llega Luis. Y pues ya. Eh, ya que llegue pues vamos a comer y ya. Este, así se va a terminar ya nuestro día. Eh, pues muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su me gusta, un comentario. Y si quieren compartir, pues también se los agradecería mucho. Cuídense mucho. No se olviden de revisar la cajita de información. Que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si aún no me siguen. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.